Hola, ¿qué tal, queridos hermanos? Les saluda su hermano Gilmer López del grupo de oración Ofrenda Viva, de la Iglesia Reina de los Apóstoles y también del Ministerio de Prédica de la Renovación Carismática de Arlington, a lo cual vamos a meditar un poco la palabra del cual está tomado del capítulo 10 de San Marcos, versículos 17 al 22, y esto lo he titulado El Hombre, teniéndolo todo y pierde la vida eterna, pero lo vamos a resumir también en la otra historia que está acá en este mismo capítulo, capítulo 10 de los versos 46 al 52, y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Jesús estaba a punto de partir cuando un hombre corrió a su encuentro, se arrodilló delante de él y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino sólo Dios. Ya conoce los mandamientos, no mates, no cometas adulterio, no robes, no digas cosas falsas de tu hermano, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. El hombre le contestó, Maestro, todo eso lo he practicado desde muy joven. Jesús fijó su mirada en él, le tomó cariño y le dijo, sólo te falta una cosa, vete, vende todo lo que tienes y reparte el dinero entre los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Al oír esto, te desanimó totalmente, pues era un hombre muy rico y se fue triste. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí vemos en estos versículos, pero acá Marcos los cuenta dos historias muy parecidas, pero distintas. De un hombre rico que tenía todo, pero lo perdió. Cumplía todos los mandamientos, pero cuando le dice al Señor, ¿qué he de hacer? Para heredar el reino de los cielos, o más bien dicho, tener vida eterna. El Señor le pregunta, ¿has hecho esto? Le resume los diez mandamientos. Le dice, desde muy joven yo lo he cumplido. Más Jesús le dice, una sola cosa te hace falta. Ve y vende todo lo que tienes y reparte todo tu dinero a los pobres. Al oír esto, dice la palabra que el hombre agachó la mirada y se fue muy triste. Vemos que acá hasta el nombre pierde este joven. Pero más adelante vamos a ver a un hombre llamado Bartimeo en el capítulo diez de Marcos en los versos cuarenta y seis al cincuenta y dos. Hay un hombre que ha escuchado oír que Jesús va a pasar. Atentos, este hombre solo escucha, no ve, pero ha entrado en él aquel deseo de querer conocer a Jesús donde él le grita. Cuando va pasando, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y dice la palabra que aquellos hombres y los discípulos decían, cállate, pero él dice que más fuerte gritaba, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y Jesús escuchó y le dice, llámenle. Y le llamaron y dice que desde un salto llegó hasta donde estaba Jesús. Ojo, este hombre llegó igual que aquel hombre rico, más él tuvo confianza, no teniendo todo, no teniendo nada, pero encontró la vida eterna, la sanidad, logró ver. Así que queridos hermanos, confiemos en Cristo Jesús, tengamos esa fe de Bartimeo para poder seguir adelante y que tengamos esa fe firme en Cristo Jesús en estos momentos que estamos pasando, que la gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo nos ayude a confiar y a seguirle a ese Jesús bueno, a ese buen samaritano y a nuestra madre la Virgen María nos llene de su amor y su gracia y humildad. Amén.